Si quieres ver más trabajos como este de la portada, primero agradecele a Mashima por su habilidad para el fanservice y segundo agradecele a Elita que literalmente le puso color a esto y resultó esta maravilla. Te dejo el link de su cuenta para que la sigas y veas más de su arte. Pero bueno, yo soy Silver y bienvenidos a esta review y narración del capítulo 115 de Eden Zero. Pero, what the fuck, ¿por qué hablo así? El capítulo arranca con los protas pegados a los árboles. Shiki se pregunta ¿qué carajos es esto? Wise pregunta si es pegamento. Homura dice que esto es asqueroso. Rebeca que no entiende por qué hace esto. Y la protagonista del manga dice que ¿para qué hizo esto si ni siquiera se puede comer? What the fuck. Por cierto, voy a intentar no gritar tanto porque son las 1 y 37 de la mañana. Solo a mí se me ocurre grabar a esta hora. What the fuck. Como sea, Kaito quedó mirando a Pino y de inmediato dedujo que esta mina era un smartphone. Y justo cuando Kaito iba a rajarse al ser de luz de este manga, Rebeca lanzó al gato pistola y entonces... Comenzó a disparar. No sé, ¿eh? Pero bueno, seguimos con el panel dudoso y las pistolas azules que todavía no sé cómo se llaman, mencionan que sin Rebeca no puede apuntar bien. Y justo cuando Kaito nuevamente iba a hacer de las suyas, Shiki sacó el árbol de raíz con su poder, dejando a todos como what the fuck. Ya que empezando por Wise, el crack de este manga pregunta cómo puede usar Ethergear si está atado. Pero Homura y Rebeca deducen rápidamente que como tiene los brazos libres, puede usar su Ethergear sin problemas. Entonces, como a Shiki no le gusta perder el tiempo, le lanza el árbol entero dejando a Mora como WTF, este tipo me golpeó con el árbol. Pero, como Mora no es cualquier persona, logró sostenerse pegándose a los árboles. Entonces, ejerciendo fuerza y usando su pegamento como elástico, se lanzó a sí mismo y golpeó a Shiki mandándolo a volar. Pero, como Shiki es el prota de este manga, aprovechó ese golpe para quitarse todo el pegamento de encima. Qué raro suena esta secuencia, viejo WTF. Sorprendiéndose un poco, Mora le pregunta a Shiki si él también tiene poderes de pegar. No sé si se escucha eso, pero... No sé. Tomo el micrófono, viejo, y pasa un desfile de motos, aviones, y no sé cuánta cosa más por afuera de mi casa, güey. Pero bueno, al escuchar esto, los protas dedujeron que ese es el Etergear de Mora. Como a Shiki se la sudó la pregunta de este payaso, se lanzó a toda velocidad mientras le decía que no tenía idea de quién es. Pero, ¿qué carajos le hace pensar que puede ir matando robots así por la vida? Mora le da a entender que esa es su misión, que no es nada personal, pero Shiki le grita que los androides tienen un corazón. Pero como a Mora se la sudan esas cosas y le da igual que Shiki traiga esa cosa en la cabeza que tenían los mocosos de Digimon, recibió el golpe de lleno. Sin embargo, el golpe atravesó completamente su cabeza. Obviamente, este golpe no le hizo nada. Ya saben, como en One Piece. Y Mora le dijo que todo ese cuento de que las cafeteras tienen un corazón y el amor entre celulares era un montón de basura. Y acto siguiente clavó al prota en el piso mientras le decía que era ridículo. Y como el mambo todavía no terminaba, le dijo que para lo único que sirven los tostadores es para tostar pan y que encima a veces hasta te lo queman. WTF. Obviamente, todo esto estaba haciendo eco en la mente de Pino. Y justo cuando Shiki estaba ocupado buscando un trébol de cuatro hojas en el pasto, apareció. Lo digo o no lo digo. Ustedes deciden. Tienen tres segundos para la rubia que se cambió de manga porque WTF esperó 100 años a que este tipo que ya llevaba 300 años con el pelo tieso se lo bajara. Murió, reencarnó y WTF, el miserable seguía con lo mismo así que nah, ya se fue. Mejor me voy a Eden Zero donde hay un tipo con la misma cara pero es un papucho. Como sea, la mina entró diciendo que Kaito se estaba rajando a Ork con eso de que los microondas solo sirven para calentar comida pero Ork dijo que como él es un iPhone 27 esas cosas no le afectan y que además están en una misión. Mora menciona que dijo eso porque este niño elegido le estaba rompiendo las pelotas mientras Komura se dio cuenta de que entre los tres se van a hacer un ceviche con Shiki así que por lo tanto tienen que quitarse el pegamento de una buena vez pero justo aquí el prota se empezó a poner serio. La Mavis y el iPhone detectaron de una que el Ether Gear era del rey demonio y el iPhone dijo que era igual al de Shura. Cosa que WTF el personaje con nombre Shura viene en el inventario de todo Shonen junto con el episodio en la playa. Cambiamos de página y vamos a la batalla espacial entre la Eden Zero y los drones. Jin y Laguna estaban en los casa estelar. El peli verde se preguntaba qué carajos son estas cosas y Laguna le decía que él solo sabía de maquillaje y de zapatos con taco alto. Mientras tanto Kleene estaba demostrando sus habilidades especiales devolviendo cada bala que le disparaban. La Julia Monja les decía que están cubriéndolos con disparos pero que ellos no deben dejar por ningún motivo que algún dron se acerque a la Eden Zero. que justo aquí WTF aparece Mosco volando viejo y lanzando bofetadas a todo lo que se le pasara por enfrente viejo WTF ni siquiera sé cómo narrar esto weón. Pero bueno Jin WTF Mosco viejo es el suplente del prota ya lo dije es el suplente del prota. Pero bueno Jin después se raja a unos drones y dice que no puede creer que esté trabajando gratis y entonces la fanservice les besa las nalgas a todos por lo OPE que están. Para terminar el capítulo nos muestran a Hermit analizando lo que hizo Sigi y nos confirma que Picoro hackeó a los robots de Foresta de forma simultánea y que al parecer construyó un servidor en algún lugar para hackearlos de internet ya saben el poder del wifi y remata diciendo que si no detienen esto podría corromper a las shiny stars. Conclusiones, teorías, etc. Como era de esperarse Shiki se liberó fácilmente de la trampa de Mora. Pensé que le iba a agregar gravedad a ese pegamento y se iba a caer al suelo pero literalmente sacó el árbol WTF me gustó mucho esa parte. Lo del gato azul disparando solo... creo que pudo haber servido como distracción anteriormente pero bueno seguramente a Mashima no se le había ocurrido antes y listo no es para mucho. Sobre Mora el tipo se ve bastante fuerte pero si bien Shiki estaba peleando en serio se nota que al menos no estaba peleando a tope. ¿Sacará su overdrive en esta pelea? Personalmente opino que no y tampoco me gustaría que lo hiciera porque creo que es muy pronto para gastarse el overdrive con estos tipos que ojo pueden ser fuertes pero no creo que sean la gran cosa. Quizás sean como el reciclaje 4 y nada más. Además ya nos dijeron que hay alguien que se llama Shura que probablemente sea algo así como la mano derecha de Poseidonero y probablemente sea bastante fuerte así que si Shiki tiene que usar su overdrive que sea contra él. También sería interesante ver el overdrive de Shura por ejemplo si se parece al de Shiki al tener el mismo tipo de Ether Gear porque ojo el equipo bestia no dijo que Shiki y Shura tenían energías similares sino que literalmente dijeron que ambos tenían el Ether Gear del Rey Demonio. Como sea creo que sin usar el overdrive Shiki se puede limpiar a Mora pero no creo que pueda pelear contra el equipo bestia completo a la vez. Lo más seguro es que al menos Homura o Wai se liberen y así puedan ayudarlo. Sobre lo que dice Jin de trabajar gratis hay que recordar que él es un mercenario así que si bien trabajaba por su hermana al mismo tiempo parece que no lo hacía gratis. Kline al igual que contra Rebeca demostrando que su Ether Gear es muy pero muy bueno así que aunque Homura sea mejor la Brandish puede ser un buen elemento en la Eden Zero. Sobre lo último que dice Hermit ¿Veremos a las Shiny Stars contra el equipo de Kline Laguna y Jin? Sería interesante que esa corrupción sí se lleve a cabo y que no sea solo un cliffhanger del capítulo. Me conformo con que una sola de las tres se vuelva contra ellos. Pero bueno, el capítulo estuvo muy entretenido. La pelea me gustó aunque creo, o sea, sigo creyendo que este arco no se va a alargar mucho más. Pero bueno, veremos qué pasa en el capítulo 116 de Eden Zero. Si te gustó este video dale like que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito. Únete al Discord del canal. Sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook. Y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad, un millón de gracias por ver este video.